Continúas viendo Nada que ver Por tu presencia Realmente nos halaga Un gusto Gracias Intrigada por el tema Mirá, justamente Llegó la primavera y el amor Y venimos hablando de películas Cursis y todo ese tipo de cosas Y te queríamos preguntar Porque esto tiene en gran parte Una raíz literaria O seguramente ha sido más analizado Por ese lado ¿Y cómo entendés vos el tema? Bueno, lo cursi Lo cursi es una categoría Que a veces la oímos frecuentemente Para descalificar algo Cuando oímos algo que nos parece Como demasiado recargado, por ejemplo Decimos esto es muy cursi Y evidentemente lo cursi Está un poco cerca de Lo que inútilmente recargamos Tenemos un florero Un florero de cerámica Pintado con angelitos y flores Un florero de cerámica Con angelitos, flores y flores de plástico Sobre un tapete tejido O sea, uno dice No hace falta tanto Entonces lo recargado Creo que está muy relacionado Que es inútil recargar tanto No hace falta Y a un florero Si está pintadito Ya mejor dejarlo vacío Poner las flores en otra parte Y no acumular Otras veces que a mí me diviertes Por hacernos los sofisticados Que acabamos siendo cursis Cuando uno dice Te invito a degustar una cena Con mi persona Entonces uno dice Con mi persona Ya está horriblemente dicho Pero además ¿Qué es eso de degustar una cena? Pues degustar vinos En una cata Pues degustar quesos nuevos De una marca Pero degustar una cena conmigo Es raro Pero uno usa o cae En esas fórmulas Cuando quiere ser muy elegante Cuando quiere ser muy distinguido El que así note Es lo elegante que soy Entonces evidentemente Uno ahí acaba Acaba mal Y bueno A mí me toca sufrir mucho En la poesía Cuando doy talleres de escritura Para explicarle a los postulantes A poeta Que ese verso No, no Entonces claro A veces le dices Esto es cursi Y te dice Pero es lo que yo siento Que es generalmente El argumento más frecuente Y tú dices Bueno Uno puede sentir cursimente también O sea No son excluyentes En poesía Es muy frecuente Que te pases a ser cursi Por usar una frase trillada Cuando aparece en un poema Tú eres mi sol Sin ti mi vida Es solo noche ¿No? Entonces tú dices ¿Por qué me suena tan mal Esos versos? Per se no, no es tan mal Per se es algo que sentimos todos Cuando nos enamoramos ¿Por qué estaría mal? ¿Por qué sería? Entonces es porque Sin ti todo es noche ¿Viste? Es un verso Que le puede salir a cualquiera En una mala borrachera ¿No? Y no aporta nada Así de malo Así de malo No digas eso Diego Mal Cursilón Pero hay una cuarta razón Que es la que más me gusta Y es Porque estamos en la zona del amor Y en la zona del amor Solo se puede ser cursi Primero Porque decimos Todas las frases de amor Que podamos imaginar Son trilladas Todas Todas Son rebuscadas Todas queremos parecer Más finos Y más sofisticados De lo que somos Porque en realidad Tendríamos que decir Cosas muy grasas Y si dijéramos El amor sin revestimiento ¿No? Tendríamos que decir Mis hormonas están alborotadas Cuando te veo Nadie puede decir eso El cielo ha bajado a la tierra Y te vi pasar ¿No? Entonces tú dices Ay, qué bonito La cultura humana Ha vuelto el enamoramiento Una zona de revestimiento Por lo tanto De cursi leería No hay forma Digamos de no ser cursi Cuando uno habla de amor Pero es muy difícil Escribir un buen poema de amor Muy difícil ¿No? Entonces decimos cosas Como desde que te conozco Soy mejor persona Y tú dices Ojalá En el mejor de los casos Ojalá Pero Pedro Salinas Que es uno de mis pocos Poetas favoritos Que escribe sobre el amor Ha escrito un poema Lindísimo Que dice Perdóname Por ir buscando en ti Tu mejor tú Por torpemente exigirte Que vayas hacia allá Tú dices Wow, eso sí Ya tengo que pensar ¿No? Ya no es tan rápido Lo que me estás queriendo decir Y en realidad Es el gesto de amor Más generoso Y más frecuente ese Porque cuando nos enamoramos Viste que somos hiperbólicos Exagerados ¿No? Entonces tu amigo te dice Vas a conocer a mi chica O sea, las magníficas Son nada a su lado Y cuando aparece Una chica agraciadita Viste que eso dice Somos exagerados Y por lo mismo Miramos en el otro Lo que el otro no es Ni por si acaso Pero como el otro te dice Tú eres la persona Más inteligente Que he conocido Entonces tú empiezas a decir Tengo que decir cosas inteligentes ¿No? No voy a decepcionar Al hombre en cuestión Entonces el cursi nos ayuda En el amor Creo A revestir nuestras pulsiones Y también a decir las cosas De algún modo interesante Para atraer al otro Entonces en el amor No hay otra que ser cursi Desde la poesía Que recién nos decías Mónica Veíamos que lo cursi Rayaba en lo trillado ¿Qué otras maneras Entre los escritores Define lo que es cursi? Tal vez cuando carece de profundidad Sí, cuando aporta poco ¿No? Por eso te suena como trillado Como que tú dices A nivel de metáforas Cuando uno enseña A ver, vamos a hacer un ejercicio De hacer metáforas ¿No? Entonces empiezas Y te dicen Eres un sol Eres el cielo para mí ¿No? Entonces todo eso está bien Porque en realidad Cuando ves al otro Pues es todo para ti Ilumina tu día ¿No? Pero eres un sol O eres un cielo No le dice ya nada a nadie Porque lo hemos escuchado mucho Porque lo hemos vuelto habitual Y entonces es lo trillado Y nos suena cursi A ver, cuando decía Nuestro nunca bien ponderado Góngora Sí Mientras por competir Con tu cabello Oro gruñido Al sol Relumbra en vano ¿Eso es cursi ahora? No Yo creo que sería Claro, sería como anacrónico Como que tú dices ¿Por qué estás hablando En tan difícil? Más que cursi El cursi generalmente Es un rebuscado Pero un rebuscado fácil Digamos, un rebuscado Que llega rápido ¿No? Y en el amor Que vemos entonces Todos los piropos Casi rápido que pensamos Son eso Son metáforas muertas Metáforas que una vez Dijeron algo Pero que hoy día Se las decimos Las comprendemos rápido Pero nos suenan Como poco significativo Y esta de Góngora ¿Era romántica en su tiempo? En su tiempo sí Porque hay que acordarse Que en el barroco Se les exigía a los poetas Como una de sus habilidades primeras El ingenio Entonces ya Góngora Al cambiar de orden Las palabras ¿No? Y por competir Tienes que ordenar Quién competía con quién No tienes que ordenar Los versos Ya era una marca De ingenio Y por lo tanto Seguramente tenía Un plus Un valor De seducción Sí Ah ok Se levantaban las chicas Con sus versos No se sabe Pero yo supongo Que sí Góngora tenía fama De pícaro Así que debe haber tenido Cierto éxito Y actualmente ¿Crees que la poesía Aquí en América Latina Hoy va por lo cursi? Yo creo que hay que pasar Por lo cursi Sin tanta vergüenza También ¿No? Pessoa Fernando Pessoa Ese gran poeta portugués Tiene un poema muy lindo Que no habla exactamente De lo cursi Es lo ridículo Él dice que en el amor No se puede hablar Sin ser ridículo Y que las únicas personas Verdaderamente ridículas Son las que nunca han escrito Una ridícula carta de amor Ni se han dado cuenta Que uno ama En esdrújulo Es decir En ridículo Siempre ¿No? Yo creo que hay que pasar Por la cursilería Sin vergüenza Pero tampoco Hay que creerte Que ese es el lugar significativo ¿No? Hay que entenderlo Yo creo que como un arte Del coqueteo ¿No? Como cuando tú dices Me gusta alguien Y me pide mi teléfono Pero sabes que no le tienes que dar ¿No? Le tienes que decir No, no sé No se puede verte ¿No? O sea Haz más puntos Le estás diciéndose El otro Va a sofisticarte Exacto ¿No? Sofisticar un poco Esmerate más Entonces creo que en el curso Igual ¿No? Uno puede pasar por el curso Y luego dice Ahora esmerate más Digamos Así que la poesía actual Yo creo que más bien Ha dado un giro en contra Porque hay mucho poeta joven Que más bien No quiere tanta retórica No quiere tanta figura literaria Y entonces más bien Puede caer en lo demasiado literal A ratos Entonces hay gente Que escucha la poesía actual Y dice Pero ha perdido Como ese gustito De la retórica De las figuras literarias Y lo que pasa es que en el deseo Si somos literales Pues somos animales Nomás no hay mucho más que ser ¿No? El lenguaje es justamente Lo que nos sofistica Digamos la pulsión Para volverla deseante Seducción Erotismo Si no La realidad del lenguaje Sí Es peligroso también ¿Verdad? Sí Sin duda Ahora estás viendo Nada que ver Nada que ver